Muy buenas gente, que tal estamos, soy Trolletitos y chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, bienvenidos, mira parece que me pegue ahí un frentazo Bienvenidos a un nuevo video de Edwards y hoy nos encontramos en el mapa de Toys porque vamos a intentar Hola amigo, como estas, Mateo, te llamare Mateo, Mateo, la, 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 Mateo, Mateo, muévete Mateo Eh, estamos en el mapa de Toys porque hoy vamos a intentar, antes de nada, antes de nada, antes de nada Hoy es sábado, hoy no tienes clase, hoy revienta el botón de like y así me saldrá un cerebro que algún día yo creo que tendré Pero la cosa es, espero que, vale, te voy a dejar yo aquí porque realmente el hierro es algo que me da bastante igual ahora mismo Porque lo que vamos a hacer hoy es intentar, literalmente intentar que ese huevo que ves ahí a la derecha, ese huevecito de ahí Vamos a cubrirlo con, vamos, o sea, voy a hacer la mejor, la mejor, la mejor defensa que haya hecho jamás Para ese maldito huevo, por lo menos en este mapa, vale, sé que he hecho grandes hazañas No os voy a mentir, no, tampoco me gusta echarme aquí muchas flores, aunque, bueno, para que mentir A todos nos gusta echar flores, no a uno mismo de vez en cuando Pero bueno, me hace falta 5 de oro para mejorar esto Eh, necesito mucho oro, literal, porque quiero Como digo, quiero mejorar, eh, bueno, quiero mejorar, no Por ahora, vale, por ahora me vale que hagas eso Pero que lo que quiero hacer, básicamente, es, eh Cubrirlo con, con obsidiana Y la obsidiana se consigue con oro, ¿de acuerdo? Y si no tengo oro, pues, ya me contarás Así que, vale, hay que ir al medio, conseguir oro del medio Y, eh, pues activar el oro de, de la isla 5 de oro, básicamente, creía yo que estaba activado No me hace mucha gracia que, no sé, yo creía que iba a estar activado ya Pero bueno, vamos a activarlo nosotros, no pasa nada Tampoco creo yo que sea una hazaña muy complicada Ahora es cuando me viene el equipo de al lado y me rompe el huevo Y ya pues, pues, me ha fastidiado el vídeo, básicamente Pero nada, todavía no, todavía no viene nadie Así que vamos a poner esto así Perfecto Y creo que, vale, creo recordar que hay oro Justamente aquí debajo Mira, 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 si es que soy más listo Luego que cuesta 10 Vale, pues vamos a conseguir 15 directamente Para subirlo a nivel, a nivel 2 Cuando, cuando lleguemos Eh, mira, ¿sabéis lo que molaría? Esplicearle a este Toma Y te llevas una Es que es mi, es como mi golpe maestro, ¿no? El pum, te rompo y te llevas una colleja O sea, literalmente Yo soy un genio, te lo juro Soy un maldito genio Vale, tengo 18 Tengo 18 Vámonos 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 Que ya tengo lo que quería Y de hecho, mira, me voy a llevar Estos diamanticos de aquí Vale Me he llevado diamantes De gratis Vale, tenemos 18 diamantes Por lo tanto Vamos a poder ponerlo a nivel 2 Y luego no sé cuánto costará subirlo No tengo ni idea No tengo ni idea Pero creo que no cuesta excesivamente mucho Creo que serán 20 o 30 Como mucho ¿Qué cuesta? 10 diamantes Vale, sí que cuesta un poco La verdad Cuesta un poquito Un poquito sí que cuesta Vale, lo bueno Es que ahora A partir de ahora Todo el diamante que consigamos Eh, es para O sea, todo el diamante Perdón, para todo el oro Es el que consigamos Es para Para obsidiana Que, eh Necesitamos Mucha obsidiana De hecho 5 cuestan 15 5 obsidiana cuestan 15 Vale Pues voy a ver si cojo diamante Ya que estoy poco a poco Son 10 diamantes Tengo 3 Habrán otros Otros 3 supongo Que habrán aquí Aunque puedo Vigilar Desde aquí Al equipo verde Que es el que tenemos al lado Para que no me Me atengo 2 Tienes que soltar 1 Ya No, pero lo que digo Vale, tú eres amigui Tú eres amigui Perfecto Lo que voy a hacer Es pillar el diamante de aquí Bueno, ya que estoy del oro también Porque al fin y al cabo Lo que quiero es conseguir oro Vale Vale, tengo 10 Tengo 11 Vale, 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 vale Vale, chicos Esto lo tenemos Lo tenemos No sé cuál es el nivel máximo del oro Sinceramente No sé cuál es el nivel máximo de oro Voy con los bloques pelados, eh Pero pelados Es decir, poco Peladísimos Suelta uno más Ahí está ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde te pensabas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Ibas a romperme el huevo, ¿verdad? Pues no 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 Le cae Esa persona ha dicho Oh my god ¿Sabes? En plan ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué país vivo? ¿Sabes? Algo así ha dicho Seguro Vale, tenemos más oro Nivel 3 Se puede 25 diamantes Ojo que podemos mejorarlo más todavía Nunca he mejorado Literalmente Nunca había mejorado yo El generador de diamante O sea, de diamante de oro Perdón Nunca en mi vida Jamás Pero Jamás Es jamás Vale Tengo 12 Qué susto me has dado, tío Qué susto me has dado Vale Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Vale, mira ¿Me sobra tanto? Oh, oh Que eres una Eres una Eres la persona más Mateo Te quiero, tío Te quiero Espérate, espérate Mateo Mira Vamos a mejorar esto Mateo Hace falta 10 Vale Me va a faltar 3 3 diamantes Vale Pues esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Dirístolo No lo estás haciendo de una forma eficiente Ya Pero si es que Voy a llenarlo todo de obsidiana Absolutamente todo Que no os enteráis No sabéis cuáles son mis planes malignos De verdad os lo digo Vale Pillamos Otros 5 Seguimos pillando oro Es que veo a esa persona correr Y creo que Que es otro Vale Nivel 2 de diamante Oye, con la tontería Vaya pedazo de isla me voy a marcar Os lo digo Os lo digo Vaya pedazo de isla De fortín Que se dice De fornite No, de fortín Vale, vale, vale Vamos a ir empezando a hacer Es que De verdad Vais a flipar O sea, vais a alucinar Vais a Luciflipar Ahí está Esto para mí Esto para mí Esto que son 25 Cuando tenga 25 diamantes ¿Qué me mejoro? ¿Esto? ¿O esto? Si puedo mejorar esto Porque luego me van a dar 10 diamantes Cada Cada nada de tiempo Cada Pero cada nadísima Os lo digo Entonces A lo mejor Me renta más El Vale Y ahora vamos a ponerlo aquí Vale Voy a ir haciendo así Voy a ir haciendo que Que lo que viene siendo el cubículo Del Del huevo Cada vez sea como Más grande Más grande Más grande Porque O sea Diamante Lo consigo fácil Y Y es que realmente El generador A nivel 5 Como veis Ya genera Muchísimo 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 oro O sea Es que cada vez que Que voy a replantar la obsidiana Vuelvo y tengo Boom 10 Y son 15 ¿Esto cuánto genera? No Aquí Cada 2 segundos Genera Uno de oro O sea Es una burrada Es muchísimo Así que Lo que voy a hacer ahora Es Pillar esto Porque no quiero que se me acumulen Quiero Conseguirlo rápido A ver un momento Píllalo Vale Lo que hace es pillar Espada de piedra Porque No No me veo yo capaz De que O sea No me veo yo muy capacitado Como para Que no me revienten la cabeza Quedamos 2 equipos solo El pink Y nosotros Porque rápido han muerto O sea Últimamente la gente Muere muy rápido Tío En mapas como estos Es que es arcojonante Vale Dame Dame Vale Tenemos 10 Espérate Rápido un momento Voy a pillar Ahí está Tenemos 20 Espero que se equipen Bien los rosas Espero que sean Espero que Que sean un Un equipo ¿Cómo se dice? De pros Porque así Entre comillas Mira veis Han matado a mi compañero Eso Eso está bien Eso está bien Porque así Dame uno más Ahí está Nivel 3 de diamante Amigo Nivel 3 de diamante No te digo nada Y te lo digo todo Están yendo a su propia isla ¿Verdad? Sí Eso supongo que será para Porque ellos mismos Se van a mejorar todo Nosotros Dentro de lo malo Tenéis que tener en cuenta Que vamos a tener Un huevo súper protegido ¿Vale? Que para romperlo Les va a costar la vida Os lo digo ya Os lo digo Pero ya de ya Porque voy a protegerlo muchísimo Y debería empezar a protegerlo Por esta zona de aquí Porque aquí solo tienen que romper Este bloque Y ya veréis Ya veréis Vale 10 Me falta 25 25 para mejorar Este al máximo Yo lo que Ese hombre Llevaba todos los diamantes Que han estado recogiendo Durante media hora En el centro Y se ha caído Vamos Digo yo Es una Es una 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 Ficción De estas Una No sé cómo se dice Pero Pero si ha sido Una invención del trolero Invención mía Sí Todo mía Me lo Me lo atribuyo yo El mérito de Haberme inventado Esa magnífica Historia Para no dormir Vale Eh 25 26 Madre mía Espérate Espérate Mira 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 Ya no se puede mojar más ¿No? Vale Digo Es que ya me parecería Una burradísima Vamos Una burradísima más La verdad A ver Pim 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 Amigos de mi vida Amigos de mi corazón Eh No me quites el oro No me lo quites Quitame O sea Este es el momento En el que mira Me quitas el diamante Y no te digo nada Ahora ya el diamante Me da igual Pero me quitas el oro Tío Me quitas el oro Y te me caes Te me caes Te tenía un pedestal Pero te me caes Y ya que estoy Vale Ya que el oro No me hace Relativamente Falta Pues ¿Qué me das esto? No te desconectes Eh Bueno no Vale que has Has pillado oro Para comprar manzanas No me lo quites No me lo quites No me lo quites No Uff Bueno Creo que me has quitado Lo justo Para no poder comprar Pero bueno Uno y Otro Vale Vale Has estado sin quitarme el oro Durante toda la partida Y me lo tienes que quitar ahora Que sale mucho No es una buena opción No 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 Estás perdiendo Estás perdiendo Galones Estás perdiendo El amor Que te tenía No mentira No pasa nada No pasa nada Pero bueno ¿Qué? Sí Sí Venid Veréis Lo que os vais a encontrar Cuando vengáis Os recomiendo Que tengáis mucho cuidado Os lo Os lo recomiendo Porque Es que no me voy Mira No me voy a comprar Ni armadura Llevo Un arco No Es que Voy a ir con la armadura Representando mis colores Literal Voy a ir representando Mis colores Solo voy a tener un arco Que para cuando vengáis Hacer Viva Y mandaros A Cuenca Pero ya está No sin rencores Sin todo guay Todo guay Todo guay Porque vaya pedazo de búnker Que voy a formar aquí dentro Vale Por aquí Por aquí Vale Y ahora Pues mira Vamos a hacerlo ahora Un poquito Horizontal Horizontal Porque te juro Que es que este huevo Va a ser el mejor huevo Que hayan protegido En este servidor Pero literal No más Vale Treina Vale No sé cuántos Se acumulan aquí Pero Pero creo que unos Cuantísimos Cuantos Vale Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim Pim, pim Y ahora En cuanto tenga medianamente Ya todo lo que es El perímetro este Que haré como dos bloques Más por aquí Ya lo que voy a hacer es Ir hacia arriba Por así decirlo Porque es que Os lo juro Es que les va a costar El hecho de romperlo Que se tienen que hacer El pico de El que cuesta 40 diamantes Ese se van a tener que hacer ¿Por qué caza todo el mundo cayendo? ¿Soy la viuda negra? ¿Soy la viuda negra? Que a quien mire Pues no sé El mal de ojo Yo que sé Acojonante Es que mira a quien mire Se cae Lo siento Mateo Pero ha sido ridículo tío Si eres suscriptor De verdad yo te quiero Y me hace gracia Porque yo creo Yo creo que no se ha dado cuenta De que el diamante está activado Puedes coger eh Que no te voy a decir nada Yo me da igual Te lo digo Te digo que me da igual Lo que no me hace gracia Es que me cojas el oro Pero bueno Tampoco voy a decirte nada Porque Total Que mata Ah no Casi me caí Vale 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 Pues ahora Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Queda poco amigos No preocuparse Toma Que esto yo no lo quiero Más diamante ¿Por qué coges el diamante trolero Si no lo quieres? Pues para no acumularlo Ya que lo tengo Lo que sí que voy a hacer Vale por si acaso Porque el huevo ya lo tengo Súper protegido Vale o sea yo Este vídeo lo vais a ver Si o si Si me matan Vale Que es probable Yo sé que soy muy bueno Pero es probable Que me puedan matar Lo que voy a hacer es Pillar mira Un cofresico Un cofresico eh Y lo voy a esconder Ahí no Porque no puedo abrirlo Voy a coger Para el volumen otra vez Lo siento Perdonen el letrasito Vale Eh Donde 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 Ahí sí que puedo Y guardo ahí el diamante Ese Yo os digo yo Que ese Ese cofre No lo va a ver nadie O sea no se va a dar cuenta nadie Ahora cuando de repente Hace Mateo Clock lo abre Se coge todo su Arsenal Y me revienta Y me enfado Pero bueno A ver No no pero Por si me matan Como aunque me maten Les va a costar la vida El El hecho de Por así decirlo Eh Le va a costar la vida El hecho de Si me quiere salir la palabra La diré Esto paso de ponerlo Eh Si me matan Les va a costar la vida Llegar hasta el huevo Eh Pues Lo que haré Será Ir a mi cofre Y entonces ya sí que Pasaré un poco De los colores De mi equipo No me quites No me lo quites No me lo quites otra vez Mateo ¿Por qué quieres tanto oro? Mateo ¿Para qué quieres el oro Si tienes el diamante? ¿Para qué quieres el oro Si tienes el diamante? No me pegue ¿Para qué? ¿Qué te pasa en los ojos? Mateo ¿De verdad? ¿Tú sabes cuánto oro Había aquí? ¿Tú sabes cuánto oro Había aquí Y me lo has quitado? No 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 Dices que no En fin ¿Cómo va el otro equipo? Tiene que ir bien hermoso El otro equipo Porque No sé Aquí cada uno Pasa del otro Pues no sé Yo sé si En cuanto los vea ¡Pan! Vale ya lo veo full hierro Creo que me ha visto el arco No debería haberme lo visto No debería haberlo sacado No De verdad Mateo Si está guay Gracias Pero no gastes el oro En manzana ¿Por qué? No sé por qué Estoy comprando Mateo me pone nervioso Y hago tontería Más delante Las habituales Pero bueno En algún momento Tenía que comprar bloques Así que nada Mateo Da igual Todo bien Mateo Todo guay Todo guay Vale Por aquí Y ahora Ok Eh Estás flipándolo Estás flipándolo Mateo Que buen cofre Que buen cofre Que buen cofre Que va a ser inaccesible Ya te lo digo Mateo ahí no No pongas el cofre El cofre bueno No ese no Mateo de verdad Mateo tío Es que me quita el oro Todo el rato Es que mira Que es la primera vez En mi vida Que me gustaría Que evitaran el diamante De verdad te lo digo Mateo Give me The fucking gold Si le doy Está difícil Yo sé que está difícil Pero Nada es imposible If you believe in that Como era No me acuerdo como era el meme Este Pero es genial Se ha caído otro Skinny throat The cold Surviving the void Se ha caído Si no lo digo yo Que soy aquí el Vamos Soy un mal hecho Soy un mal hecho A ver Dame más Más obsidiana Madre mía De verdad eh O sea De verdad De verdad te lo digo eh Voy a hacer Uff Es que Creo que voy a Hacer uno más Pero por detrás En plan Eh Voy a hacer a mí Un andamio A lo albañil Total Vale Mira Lo que quiero hacer es esto Vale Hacer una capa más Por detrás Porque también es la capa Más difícil Que el acceso Es más difícil Y Y así por lo menos Pues oye Eh Me voy Asegurando Que yo que sé Que por ahí no me You need Vale no Me he visto el mensaje ese Y he dicho Que pasa Vale 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 Vamos a romper ya esto Porque tampoco quiero hacerles aquí Un pasillito Que ya me queda nada Madre mía De verdad eh De verdad os lo digo Que bonito Que coqueto Que gracioso El 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 Fortinaco Que me estoy haciendo eh Y a esos dos Mira Si consigo terminar De De cubrir el huevo Por completo Eh Os lo digo ya Me voy a pillar Eh Full hierro Total Bueno Full hierro Yo creo que puedo ir full diamante Cuando tengo Un stack Mira Eh Que si tengo ganas Si puedo Me pillo el full diamante Ya por ahí Una masacre Es que vamos Es que os va a faltar terreno Para correr Muy buenos No veo que sea La verdad Porque se caen como 5 veces A la semana En la sala el diamante Y me lo da Que no quiere Pero este tío ¿Tú qué? ¿Tú qué te has fumado? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta el diamante? Tengo casi dos stacks ¿Ya tío? Voy a pillar mal No, no Literalmente voy a ir full diamante A por esta peña Pero literalmente O sea Es que aparte Aparte de tener El huevo Porque es que es el huevo Es que encima No vais a poder Vamos Ni oler Las tortas Que os voy a dar Así os lo digo 25 de Madre No, no Lo que yo te diga Lo que yo te diga Si yo Soy un genio Del mal Un genio del mal Incomprendido Aquí no habrá No Ese bloque No tenía cabello puesto Hemos perdido Uno de obsidiana Pero eh ¿Qué más da? ¿Qué más da? Eh, ahora no puedo salir Bueno ¿Sabéis lo que os digo? Que sí que Voy a rellenarlo entero O sea, entero Me refiero a ese No, 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 no Uf, chaval Uf, chaval Si llega Es que siempre me lo quita O sea Siempre va por el diamante O sea, por el hierro Cuando voy yo a por él O el oro, perdón ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Venga, chaval Que te faltan potitos Te lo digo Te faltan potitos Para venir a por mi El sinki ese Yo no sé la cantidad ¿Qué hacéis? ¿Por qué? Muy pesado, eh Es que mira De 400 flechas No aciertas Dos Y yo de una Acierto una Mira, o de dos Acierto dos Vaya Otra Tampoco es muy difícil El tío no se mueve el sitio Tampoco me voy a atribuir Ya hay un mérito De De la lección Vale, pillamos esto Y ahora me pillo Cinco más Vale, 26 Madre mía Madre mía Eh, vale Lo que yo quería hacer Ve Paso ya Paso, mira Aquí Por tocar un poco Las narices ¿Eh? Por tocar un poco Las narices Este sí que lo voy a poner Pues así Porque yo que sé Me apetece ¿Vale? Me apetece Este bloque Ahí Y ahora lo que hay que hacer Es cubrir La parte de arriba Como si no Hubiese Un mañana Y vamos a hacer aquí Un pedo No me quites el oro No me lo quites No me lo quites No me lo quites Vale Dios, es que se va a dar la vuelta Y va a hacer Y se lo va a quedar todo Y no me haría mucha gracia La verdad Eh, esto Ahí está Vamos a pillar Que creo que me da ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a mi compañero? ¡Ha desaparecido! Habéis visto que ha desaparecido Pero es que ya no está ¿Y qué pone aquí? Ha sido Sniper Es como Como disparado ¿No? ¿What? ¿Qué le ha pasado a ese hombre? ¿Lo han volatilizado? Que lo han sacado hasta del servidor ¿Qué narices, tío? Vaya tirazo Yo no he hecho tirón de esos, ¿eh? Ojo, el chaval ha dicho Estoy cansado de jugar ya Porque como sé que voy a ganar Pues Como que me puede, ¿no? Ya el Vale No, me cago en la leche Me cago en la leche Vale, Alejandro Vale, Alejandro Vamos a equiparnos ya Vamos a equiparnos ya full diamante Que si no La vamos a liar Buah Buah No, 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 no Espera, espera Vale, vale, vale Vale, vale Voy full diamante, amigo Te faltan potitos Te faltan potitos Te faltan potitos, ¿eh? Espérate Mi diamante es mío Vale Que no puedes ¿Dónde vas con ese pico? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Explícamelo Pero ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? En fin No te queda armadura Vas a morir Lo sabes Esto es más divertido De lo que yo creía ¡Qué bueno, tío! ¡Qué maldito bueno! Vale, están los dos allí, ¿vale? Están los dos allí Vamos a romper esto Más que nada Porque Es que no No me No No los he visto venir Ni los he escuchado Así que voy a romper Voy a romper Voy a romper Voy a romper Porque no No tengo ganas De que vengan tan rápido otra vez Quiero que les cueste un poco Aunque sea Aunque sea un poquito Porque si no Yo que sé Además Mi compañero ha puesto antes esto aquí Que me quita visibilidad Así que Gracias Vale, tengo 29 diamantes Voy a comprarme la otra La otra espada Ahora en cuanto pueda Casi me la juego Mucho O sea, casi me la juego No, me la he jugado Al cambiarme de armadura Delante de él Porque Literalmente Me ha reventado Porque me ha pegado Dos o tres golpes Con Solo creo que Un par de 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 partes de la armadura Vaya Con un par de partes Así Así soy yo Y Casi me la lía Fuertemente Pero mucho Muy mucho además Pero bueno Que lo que voy a hacer Es pillar Lo que me queda Ahí está 41 bloques De obsidiana Manchándome aquí La obra de arte Que estoy creando Voy a poner hasta aquí Hasta esta altura Básicamente quiero Que al tapar Digas tú Es colosal Es colosal Es una estructura Colosal Vale, quiero tapar Hasta aquí Y ya está Flipas O sea, de verdad Nunca había gastado yo Tantísimo tiempo En cubrir un huevo O sea De verdad os lo digo En mi vida O sea Es que Alcojonante Me gustaría saber Ojalá Ojalá alguien contara La cantidad de bloques Que he puesto Ojalá Vale Voy a ver si me Me voy pillando también Una espada mejor Porque Porque me va haciendo falta Y un pico Bueno Sí, a lo mejor Ellos también tienen Aquí A lo mejor Tienen un Un huevo mejor Que el mío A lo mejor Que a ver No lo estoy confirmando Lo dudo bastante Pero puede ser Puede ser Vale, 64 diamantes Esto es lo que vas a hacer Pues mira Flip No, no Yo ya no escapito Yo ya no escapito En gastos ¿Por qué? Porque puedo Porque puedo hacerlo Porque soy millonario Soy Vamos Soy Jesucristo Vale Esto, esto, esto Esto, esto 25 más Vale Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Tener en cuenta Que ya no voy a poder salir Vale Chicos Aquí Finitamos Nuestro Huevo Armagedón Concio Madre de Dios Es que no puedo Llegar ni yo Es que no puedo ir Ni yo Voy a hacerme una Una zona ¿Dónde? ¿Dónde vas? O sea De verdad Me lo estás diciendo De verdad No puedes No puedes Así es Oma Otra vez No consigo tirarle No consigo tirarle A ver A ver que pretenden hacer Un momento Un momento Hay que pretenden hacer Porque no No me está quedando Muy claro La verdad No me está quedando Demasiado claro El otro tío El otro tío está ahí El otro tío está ahí Voy a hacer Atentos Voy a hacer lo siguiente Voy a comprar lo que es Vale Tengo tiempo O sea De aquí a Os lo digo en serio De aquí a que lleguen A romperme el huevo Es que tengo Un tiempo Demasiado amplio Pero Inmensamente amplio O sea Es que tienen que estar diciendo Pero ¿Qué ha hecho El loco este? ¿Qué ha hecho El loco este? Que se aburre Para haber hecho Lo que ha hecho Pero bueno Que no me fío un pelo Espérate Ese ahora En cuanto Quiera cruzar Me pires Tío Que no ves Que no me vas a romperme el huevo Como haya Como me lo estoy rompiendo Que no Chaval Que no Que te faltan potitos Te lo digo Te faltan muchísimos potitos Le ha faltado poco ¿Eh? Y habéis visto Por qué zona Me lo quería romper Por la que os he dicho yo Por la Es que no puedo volver a mi isla Tío O sea A la zona Os lo he dicho yo Que me lo quería romper Por la Por la Por la zona Guapa Que yo sabía yo Que me la iban a intentar romper Vale Voy a hacerme aquí una zona Accesible Vale Esta va a ser Mi zona Accesible Al huevo Al huevo Así ya creo yo Que puedo llegar bien Al huevo Vale Vamos a pillar Más oro Chaval De verdad Y voy a Voy a cubrirme Voy a cubrir esa parte Voy a cubrir esa parte Me han Esto ha sido una Un Han sido Han sido mis beta testers ¿Vale? Han sido mis beta testers Y gracias a ellos Sé Por qué zona Flaqueaba mi 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 defensa ¿No? Por así decirlo Así que ahora lo que voy a hacer Es venir por aquí Bueno Pillar otra vez el oro Diamante Bueno el oro también Sí A ver Tendré que comprar el oro O sea el ¡Uff chaval! Que con tantos Materiales Ay 45 Vale Lo que voy a hacer Es rellenar Lo que me han roto Y a la vez Pues Hacer más Más pared Más pared Porque no me da a mí La La ganita La ganita De que me lo Me lo rompan Así que Vamos a romper todo esto No sé yo si me va a dar Pero bueno Rompemos 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 Espero que no vengan Porque estoy en una zona En la que me pueden tirar Bastante easy Y no No me da gracia La verdad Así que Rellenamos lo que han roto Y ahora Rellenamos Bastante más Voy a ir subiendo Yo poco a poco También Porque tengo que subir Y no quiero Manchar mucho la zona Vale Y Ahí está Justísimo Es que encima lo he comprado Justísimo Vale Pues este bloque aquí Y lo tenemos justo Para salir No sé dónde están Tortazo No sé dónde están Y eso me pone nervioso Me pone nervioso No sé dónde están No sé dónde están No sé dónde están Y el problema De no saber dónde Vale Una de allí Le está pegando al aire Y el compa El compa No habrá venido Por aquí ¿Verdad? No El compa se ha vuelto a caer Como veis En el chat Pone que se ha caído Así que Pues oye Que sigue siendo igual de tontico Vale Voy a Literalmente No voy a alargar esto más Voy a ver si llego a comprarme La Ender Pearl Y me tiro para allá Y le rompo el ¿Qué narices? Ender Pearl ¿Y qué narices? Voy a ir a pata Voy a ir a pata Porque visto lo visto Tampoco necesito Mucho más Mientras este hace Eso Yo voy a hacerme aquí Un puente ¿Vale? ¿Qué? Además puedo hacer Una táctica Que flipas Voy Bo Has reculado Justo a tiempo Tío Es lo mejor Que has hecho En toda la partida Te lo puedo asegurar ¿Vale? Comemos Pillo esto ¿Pero dónde vas? O sea Dios O sea Lo he matado En el aire De una torta ¿Qué dices? ¿Cómo? Dios 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 Ha sido una kill Bonita Bonita Bonitita Vale Ahí está 35 más Espérate Porque por 2 de oro Más me puedo pillar Bueno y por 5 más Me puedo pillar 10 más Así que Otro Ahí está Dámelo No vienen ¿No? No vienen Vale Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Pues espérate Si es que ya Más que espero 1, 2, 3 Guay Pillamos más De verdad O sea Yo estoy flipando Voy a pillar el oro O sea el diamante Para que no se acumule Perfecto Siempre voy a llamar El oro al diamante Y el diamante al oro Siempre va a ser Mi historia de amor Con estos materiales Va a ser Always Vale De verdad, eh O sea Esto me parece ya Vomitivo ya Me da asco Hacer esto Me da asco Te lo digo ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué en mi diamante Lo hago cuando quiero? Uf, aquí Eso es otro punto De flaqueza Por donde me pueden Romper el huevo Están viniendo La has liado La has liado La has liado Y volaste Vale Que encima Me estoy hinchando a kills Porque me las dan gratis No se rinden, eh Lo que me gusta Es que no se rinden No paran de venir No se rinden Y es memorable ¡Memorable! Y con la tontería Voy a poder comprarme El Con la tontería Voy a poder comprarme La enderpearl Y voy a ir a romperos El huevo Pero bueno Como que me llamo Es que es absurdísimo Me estoy quedando Sin flechas Pero es que la gracia Es que las estoy acertando Todas O sea Estoy gastándome las flechas Y casi que Vale, 32 flechas Yo creo que no voy a necesitar Más de eso Ahora en cuanto a eso Me acerco a esa isla Tiro la enderpearl Le rompo el huevo Los mato Y oye Y hemos acabado Porque Es que De verdad O sea Ya me estoy Me parece que me estoy Estoy abusando ¿No? Estoy abusando Estoy un poquito abusando Y eso que antes he dicho Me gustaría un team ¿Cómo decirlo? Pro No sé qué Que no son A ver Han venido una vez Literal Ahí está Han venido literalmente Una vez Con Con full hierros Claro Los he matado Y han dicho ¿Para qué? ¿Para qué más? ¿Sabes? ¿Para qué vamos a pillarnos Del full hierro Si el tío No nos deja ni acercarnos Pero Es verdad Yo la verdad que Cuando tienen razón Pues tienen razón Así que A ver Esto fuera Mis bloques Mi enderpearl Mi comida Tal Guay Come Come Y ya que estoy Mientras tanto Como ya puedo ir a por ello Realmente Pero como me queda tan poco Para terminar de rellenar La parte de arriba Voy a hacer esto ¿Vale? No me matéis Yo sé que estáis un poco Ya como Gana la parte Ah bueno Si me faltaba esta parte Esta parte no la he terminado yo Se me ha quedado aquí un poco Un poco pocha ¿No? ¿Vale? Ahora sí Los escucho Os estoy escuchando Os escucho ¿Dónde están? Mira, mira, mira Tienen que estar diciendo O sea Yo creo que tienen que estar pensando ¿Cómo? O sea ¿Cómo lo hace? ¿Quién es este hombre? ¿De dónde se ha escapado? Porque es que de verdad Los estoy matando Demasiadas veces ¿Dónde está tu compañero? Por cierto Y si no los tengo controlados Me pongo nervioso Y es que Tampoco estoy tan nervioso Porque es que De verdad Es que les cuesta muchísimo Romperme el huevo Porque es que Hay capas Y capas Y capas Y capas De De obsidiana No sé por qué No sé por qué Me ha dado la sensación Uf, qué susto me he dado No sé por qué Me ha dado la sensación De que estaba aquí De verdad os lo digo Yo no me la juego más Vamos a dejarlo así Y voy a romperles el huevo Pero ya Pero ya de ya Ustedes saben dónde están Ustedes saben dónde están Pero bueno Pero bueno Si no me rompen el huevo Sería Como un lografo Un lografo Sería el logro del vídeo Porque llevamos un vídeo De casi 40 minutos Ya Y la verdad que Pues oye Ya, ya huele Ya huele Así que vamos a A pillar un bloques Por si acaso Vale Tenemos bloques Pillamos más orito Estoy por pillarme Lo siguiente ¿Vale? Literal Mirad lo que voy a dejar aquí Por si Lo que sea Me mataran O tuviese que suicidarme yo Para volver a por A por el A por mi huevo Mirad lo que estoy dejando aquí Mirad lo que No he sufrido yo a veces Por conseguir eso En En Pero para que veis Creo que me van a romper El huevo O sea Es que no sé Donde están Quedan los dos Os están equipando Muy mucho O me van a romper El huevo Que cerda ¿Qué cerdípedo eres? Eres un Cerdo Eres un cerdazo Estaba ahí esperándome El tío ¿Qué pedazo de cerdo? ¿Vas a hacerlo otra vez? ¿Vas a hacerlo otra vez? Ven, ven Mira, mira, mira Te voy a hacer aquí un O sea De verdad De verdad Mira Lo que me parece Me hace es que vaya de probazo No eres más malo Que pegarle a un Abuelo Que yo también No estoy yendo yo aquí Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te puedo dar, no? Pues mira No ha hecho falta Ya te quedas tú solito De verdad De verdad Que no sé No sé qué Me está entreteniendo ¿Dónde está su compañero? ¿Qué es lo que os digo? Que el problema es que son dos Y tengo que estar atento De los dos En cuanto vea algo rojo Por aquí Cuando digo algo rojo Algún bloque rojo Puesto Es que sé que son ellos Literal Están aquí Me está rompiendo Esto lo han puesto ellos ahora Vale No Hay que escuchar a ver si rompe Pero no ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? De verdad ¿Dónde están? Es imposible Es imposible Es imposible que estén aquí Estoy mirando a todos lados Pero a todos lados No sé qué sería tirarme un enderpearl Allí ya Mira Arco no tienen Vale Vale Error ¿Qué? Todo bien, ¿no? Todo bien Todo bien Venga A tu casa Venga, chaval Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que ya Ya me hace gracia Pero de la buena Gracia de la buena Además Vamos a volver al sitio Voy a seguir construyendo Y me voy a ir A su isla Se van a enterar De lo que vale un maldito peine Se van a enterar De lo que vale un peine Chaval Se van a enterar De verdad Sube más Sube más Sube Sube, sube Venga Dime que llegas Por favor Gracias Que contrastes Que contrastes Venga, chaval A tu casa Y chaval A tu casa GG Que partida Que partida Vayan del pel También te lo digo Más bien tirada Chicos Dejad vuestro like Porque este vídeo Se lo merece Adiós